Estamos dando cátedra, cátedra del amor, y me están mirando y me siento, ay, eso no hay que ver, no tiene nada que ver con el mundo, eso es antiguo. Este amado no es antiguo, esto es actual, está vivo a tu lado, y nos ayuda con esta palabra que es viva y eficaz, viva y eficaz hoy día hermano querido. Hace dos mil años, hoy, en dos mil años más, en cinco años más, en una hora más, va a ser eficaz hermano querido. Y la gente quiere por ahí, y Satanás los tiene, no, no lea eso, no, no entiende. Y lo que estamos viendo hermano, lo que estamos viendo en el amor, como es muy difícil de entender, no, de entender no me dirás tú, pero sí de cumplirlo, exacto. A lo que le cueste, dice por ahí, ah, es lo más valioso. Pero lo importante es que en este camino no estamos solos, estamos con el Señor y la mamita virgen, y el Espíritu Santo nos ilumina hoy día, como siempre, cuando sacamos su palabra. Y recordar que estamos en 1 Corintios 13, y el subtítulo, el amor cristiano, estamos en ese trabajo. Y mira, hoy día en el versículo 7, el amor, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera. Palabra, palabra del amor, palabra del amor, palabra de Dios, el amor, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera. Tú dirás, no, es ridícula, cómo es la creer todo. Y el amor, cuando hay amor, disculpas. Hay un momento que me caí, porque me están pidiendo disculpas. Yo tengo que hacerlo porque yo también necesito que me disculpen, porque el día de mañana también me caigo. Hoy día me caigo y voy y pido disculpas. Y quiero que me digan sí, porque yo le digo, mira, no me fijé, disculpa, estás a enojar, me desquicía, ya. Y perdona. Y yo quiero que esa persona me cría y críeme. Cuando hay amor verdadero, en el amor del Señor, te creo. Y viene el abrazo y viene la disculpa y viene la misericordia. Así que, hermano querido, no es eso, no, me lo hizo y se condena. Bueno, y calcula tú, quisiera lo mismo contigo. Viviríamos solos, aislados. Y yo, disculpa, el amor verdadero lo disculpa, todo, todo lo espera. Espera que esa persona cambie, espera que esa persona realmente le esté diciendo la verdad. Espera, disculpa, el amor verdadero. Y ese amor me ayuda a servir, como estamos viendo, a servir según nuestra querida madre Teresa Calcuta. Y como, en el quinto punto, mira lo que nos dice. Servir es creer que se tiene algo bello para dar. Eso es. Yo tengo algo lindo que me gusta y eso me va a ayudar a ser feliz a otro. Tengo algo que darle, no soy egoísta, para mí todo, algo, un pedacito de pan, un vaso de agua, a lo mejor una moneda, a lo mejor un trabajo, a lo mejor solamente una sonrisa. O a lo mejor solamente sirvo para escuchar. Yo no sirvo mucho. Pero sí, hay personas que tienen esos servicios y eso lo pueden dar que hoy día es tan necesario. Así que hermanos queridos, servir es creer que si tiene algo bello para dar. Es creerlo. Sí, yo lo tengo. Y como yo lo tengo, el Señor me lo regaló y yo lo voy a compartir. Así que digámosle hoy día al Señor, Señor, ayúdame a descubrir todo eso bello que Tú me has regalado para yo compartirlo con los demás.